Juan Collado, el pasado 9 de julio, acusado de vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero, un círculo de importantes personalidades políticas allegadas al esposo de Yadira Carrillo, ha estado bajo la lupa de la ley. Pero en el entorno del abogado, no solo ha habido políticos y empresarios de renombre, Juan Collado también se acodeaba con celebridades muy famosas, y una de ellas es el cantante español Julio Iglesias, a quien vimos compartir mesa con Collado en el matrimonio de su hija el pasado mes de mayo. Pero, ¿por qué Julio Iglesias estaba invitado? ¿Dónde nació esta relación tan estrecha entre el abogado y el cantante? El día de la boda de su hija mayor, Iglesias era uno de los invitados especiales, y sin tarima ni escenario, le cantó a los novios en la mesa una canción de todos los tiempos. Para la opinión pública, fue una sorpresa ver a este ídolo de talla mundial en una fiesta privada mexicana, pero para los Collado era familiar tener a Julio Iglesias entre los suyos, pues llevaban años de amistad con Juan, compartiendo y amenizando grandes momentos personales. De hecho, la primera de ellas fue la propia boda de Juan y Yadira en el 2012. Ese día, la actriz y el abogado habían decidido tirar la casa por la ventana para festejar su amor. La ceremonia civil y la fiesta vio desfilar muchas personalidades de la política entre sus 800 invitados, y contaron con una presencia de Julio Iglesias, a quien según la revista TV y novelas, le habrían pagado cerca de 100 mil dólares para que cantara, pues era un sueño preciado de Yadira que su esposo no escatimó en hacer realidad. Dos años después, para los 50 años de Juan Collado, Julio Iglesias volvió a tomar el micrófono para cantarle a su amigo, esta vez a pedido de Yadira, quien organizó el evento a su antojo para unos 200 invitados. Un evento fastuoso con temática de los años 20 y con una escenografía inspirada en la película, El Gran Gatsby, que se guardó para el final un concierto privado del cantante de La Vida Sigue Igual. Al año siguiente, un gesto del cantante confirmó que la amistad con Juan Collado se consolidaba con el tiempo. Julio Iglesias, en un concierto ofrecido en Querétaro, invitó a su amigo a subir al escenario para cantar en dueto. Un cambio en la actitud de la actriz que coincide con la publicación de varias noticias que podrían afectar el futuro legal de su marido. Y es que ayer el periódico El Universal vinculado el caso de Collado.